¿Cómo estás, Lavos? Bien, ¿cómo estás vos? Todo bien, acá en cuarentena, igual que todos. Es tremenda esta situación. Pero bueno, vamos a arrancar con lo que nos compete a nosotras, que es la entrevista y un recorrido por tu trayectoria y conocer un poquito más de cerca las obras que hacés. Contamos que Laura Podio es una artista visual con orientación, con especialización en pintura y en escultura. Estudió Psicología en la Universidad de Palermo y estudió en una Artes Visuales. Y además de eso tiene un recorrido muy extenso, que ahora nos va a contar un poquito. Y algo muy interesante que yo quería consultarle es por los viajes, estos viajes que has empezado a hacer en su momento a la India, a partir de la cual tu obra empieza a tener, ahí como se refleja en tu obra, los recorridos y las investigaciones que hiciste en los viajes. ¿Es así? Sí, sí. Sí, hace ya bastante, en realidad más de 20 años. Viajé por primera vez a India y bueno, y ahí fue como una especie de bisagra en mi historia, fue como una especie de hito. Y en uno de los viajes, no exactamente en India, sino yendo por Londres, encuentro un material que era un material de caleidometrías, y empiezo a hacer el link y dije, ¡ay, qué lindo esto! ¡Qué bueno! Bueno, me encantaba lo que pasaba con eso, empecé por supuesto a hacerlas, y en lo que fue el segundo viaje, entre primer y segundo viaje, dije, ¡ah no, pero pará! Si esto es lo que estuve viendo durante, en el primer viaje me quedé como dos meses, era una búsqueda más espiritual que artística, sin dudas, y ahí empecé cada vez, viajé muchas veces, viajé como 17 veces a India, a India, después hice Nepal, después hice todo el sudeste asiático, y bueno, en cada uno de los viajes, además de ser como una especie de, los viajes son así como grandes ventanas del alma, porque te abren a otros universos, cada vez buscaba más investigación, sobre todo me empecé a fascinar con el tema de mandalas. Estamos hablando del 96, o sea, el siglo pasado. Para ubicarnos en el tiempo, sí, fue... Para ubicarnos en el noventa, está perfecto. Para ubicarnos en el tiempo, y eso fue lo que de alguna manera, yo imaginé que iba a ser algo de seis meses, un periodo, una cosa de, ¡ay sí, qué simpático! Hace mandalas. Acá en Argentina todavía no se conocía ni lo que era, se conocía muy poco, me acuerdo que cuando yo estaba haciendo bellas artes, la única referencia a la que tengo, de la que tengo registro, era en una clase de historia de la cultura, en que me dijeron un mandala, así, literal, un mandala es un cuadrado dentro de un círculo, o un círculo dentro de un cuadrado. Bien. Esto, yo tenía dieciocho ahí, no tenía ni idea de qué se trataba, en el noventa y seis, ya no, ya estaba casi pisando los treinta, y me fasciné, imaginé que iba a ser muy poquito tiempo, y después resultó ser, o sea, cada vez que voy como, bueno, me voy dedicando a otras cosas, termino enganchándole una vueltita, una vueltita más, a todo lo que es la geometría, geometría, y bueno, y todo ese desarrollo. Te quería preguntar, claro, los mandás en contra técnica, porque se te hace diferentes cosas, no es solo mandalas, es arte fluido, que nos cuentes un poquitito de esas diferentes técnicas, o por cuál empezaste, y cuál actualmente es la que estás más enfocada. Yo suelo decirme río, porque suelo decir que siempre estuve como a destiempo, cuando todo el mundo estaba haciendo action painting, donde estaba buenísimo tirar y plasmar y chorrear, estoy hablando de los ochenta, inicios de los noventa, yo hacía figuración, y hacía figuración simbólica, y la verdad es que siempre me sentía como fuera de lugar, porque no era lo que se hacía, pero yo no quería hacer otra cosa, creo que de ahí empezó ya mi forma de hacer lo que tenía ganas de hacer, de hecho con los mandalas sucedió lo mismo, de alguna manera los mandalas son descalificados a nivel, en el mundo del arte, como un tipo de arte decorativo, lo que pasa es que es cierto, o sea, más allá del prejuicio, si vos ponés las condiciones de un arte decorativo, y sí, entonces en el medio de todo, yo hacía mandalas, por lo tanto era, ah, bueno, sí, una artista decorativa, peyorativamente, yo la verdad que honro todas las modalidades de arte, todas las artesanales también, y bueno, entonces era como que nunca encajaba como en el circuito, o mercado, o cuestión de arte, y de hecho, nunca trabajé muy conscientemente para mi currículum artístico, o sea, hice mi recorrido, mi vida, pero yo no soy de mandar a concursos, ni lo era a los 18, ni lo soy ahora a los 50 y pico, la verdad es que cuando hice muestras, fueron muestras que se iban armando, se iban dando, era casi como que era, ¿cómo vas a decir que no a esto? Entonces, nada, hacía la muestra, pero la verdad es que todo lo que venía con el mercado de arte, y el circuito de distribución de obra y todo, bueno, si se daba, se daba, y se iban a uno, hice como otro recorrido. Bueno, pero una de las exposiciones fue en el Ateneo Gran Espléndiz, ¿no? Sí, también, esa se dio, o sea, una amiga, una amiga me dijo, nos dan el lugar, literal, nos dan, nos prestan el lugar durante un mes, encima un mes. Bueno. ¿Cómo decir que no? Ahí va, todo el cual. Es fiaca, porque de verdad, eso me pasa. Me da fiaca todo lo que implica el exponer, es organizar, es un montón de cosas. entonces, siento que me quita tiempo para disfrutar, yo en el fondo me siento que soy como una nena, en ese sentido, o sea, me gusta jugar, me gustan los colores, me gustan los, una aspiración grandilocuente, con respecto al arte, sí me considero creativa, pero no sé si soy buena o mala, ni me importa en realidad. No te lo planteas, sí, claro que sí, pero no es algo que estés todo el tiempo pensando, analizando, o que quieras estar pensando en exponer en lugares grandes, sino que te dedicas más a meterte de lleno, en la pintura, en lo que se hace en el arte, y también a dar clases porque das talleres. Sí, creo que ese es uno de los ejes más fuertes. Para el que no sabe, hay miles de tutoriales en YouTube, donde enseña con una gran calidez, hay que decirlo, porque son muy buenos explicando, es como todo muy cálido, y es muy fácil de ver, de hecho tiene muchas reproducciones, así que bueno, lo dejamos para el que quiera buscar en YouTube, que explica de todo, todas las técnicas, así que eso es muy bueno, porque a veces no se explica bien, o no tiene tanta calidad, en este caso es la sección a la regla. Gracias, gracias. Bueno, en realidad creo que ese fue, ese es uno de mis ejes. Yo misma trabajo en lo pequeño, en lo pequeño digo, en lo pequeño hasta, estoy hablando hasta de formato, pequeño, o sea, de todos, formatos, creo que lo más grande que he hecho son dos metros por dos metros, bueno, sí, quizás algún, algún trabajo sobre, sobre muros, sobre pared, pero, trabajo como, como muy desde el disfrute. De repente está tu obra, sí, yo te escucho, y mientras voy pasando algunas horas. Bueno, esto, esta obra con ángeles, estas caleidometrías con imágenes, tienen que ver con, con aquello que hice para, para publicar, o sea, yo publiqué, ya creo que llevo publicado más de 40 libros, entre libros de texto, la gran mayoría son libros de ilustraciones, y los libros de ilustraciones, también tienen un, un costado, yo te contaba que hice siempre al revés, de todo lo que, de todo lo que, de todo lo que se esperaba de un artista, exactamente, y lo primero que te dicen en Bellas Artes es, ¿cómo vas a hacer algo para que la gente coloree? O sea, hablar de dibujo, hablar de dibujo coloreado, en mi época, en mi época de formación, y creo que ahora también, hablar de dibujo coloreado era como, casi una blasfemia, era absolutamente, incluso se lo dice, lo piensa en respecto a alguien que haya ido a la academia, digamos, que decida hacer esto, que no es lo que se espera. Es que es casi lo opuesto a lo que se espera. Y me di cuenta, porque además yo era docente, fui docente siempre desde muy joven, en todas las áreas y en todos los niveles, o sea, tenía niños, creo que nunca tuve preescolar, pero tenía niños desde primaria, secundaria, hasta todas las áreas de adultos y adultos mayores. Eso me dio una flexibilidad también en la comunicación, o sea, yo tenía que poder hablarle a un adulto mayor, y a un niño de seis años, del mismo artista, de la obra, de lo que pasaba, entonces tenía que adaptar el lenguaje. Eso, yo soy una agradecida a la docencia, y a todos los que, los que generosamente, se pusieron en mis manos en ese ámbito, lo que me di cuenta era que, los diseños de mandalas, empecé a observar que los diseños de mandalas aquietaban, aquietaban la mente, facilitaban, estadios como de meditación activa, como de bajar niveles de estrés, de ansiedad, eso fue lo primero que me di cuenta, en principio conmigo, allá por, allá por final. ¿A vos te sucedía eso? ¿A vos te pasaba que, a través de un mandala, conseguía cierta concentración, cierta calma? Sí, en realidad, la primera que comprobó, lo que yo le llamo, el poder curativo, o la capacidad terapéutica del arte, fui yo. O sea, yo podía trabajar contenidos internos, cosas de autoconocimiento, o sea, me dio, una enorme gama, de herramientas internas, para, cuando tenía que sobrellevar, algún tipo de problema, lo que fuera, y como, permanentemente y en paralelo, trabajaba con mis alumnos, me empecé a dar cuenta que eso funcionaba con un montón de personas. Yo siempre digo que, el arte en general hace eso, o sea, ponete a dibujar un bodegón, ponete a trabajar con una obra abstracta, ponete a trabajar con lo que quieras, que te guste, un retrato, y vas a lograr una inmersión en la obra, digo, atencional, vas a lograr un disfrute, hasta, hasta en los momentos en que la obra te signifique un desafío, esos momentos en que la obra se empasta, no la ves, no sabés para dónde seguir, no sabés para dónde seguir, pero de todos modos, eso genera que vos quites el foco atencional de aquellos estímulos que sean negativos, y los puedas focalizar en la obra. Eso pasa con cualquier tipo de arte. ¿Qué diferencia a los mandalas? Perdóname. No, a mí me gustó algo que te escuché decir en, creo que en una de las otras entrevistas, de que a las personas, bueno, hay muchas cosas que nos pueden hacer abstraernos de los problemas, algunas personas recurren más a un deporte, o a la meditación, al yoga, también, el arte es otro de esos lugares donde uno lo tiene ahí, es una posibilidad, uno puede recurrir, así como otras personas recurren a hacer el deporte, a algunas personas les funciona más por ahí el arte, ya sea la música, la pintura. Exactamente, exactamente, pero a lo que iba con esto es, que más allá de que cualquier arte, o cualquier actividad, pueda focalizar la atención, en el diseño particular de los mandalas, esto de que tienen que ser concéntricos, de que hay como una especie de ritmo visual, de que tienen en general un formato circular, al cual estamos acostumbrados, desde la naturaleza, y desde otras cuestiones, eso es como que amplifica la capacidad, amplifica esa capacidad atencional, y esa capacidad de abstracción, y de hecho, por algo los hindúes la utilizaban como herramientas, hindúes y budistas tibetanos, lo utilizaban como herramientas de meditación, o sea, como eran herramientas religiosas, porque la psicología y la espiritualidad no estaban separadas, pero eran herramientas para meditar, y bueno, entonces lo empecé a hacer, lo empecé a hacer, a acompañar personas, y en el medio de que empecé a acompañar personas, allá por el 2008, yo tenía la idea de escribir sobre esto, había hecho mi tesis de licenciatura en arte, en ese momento era el IUNA, y había hecho mi tesis en base a una investigación sobre mandalas, que lo que había recopilado en India, en ese momento todavía no había viajado a Nepal, y bueno, de eso salió mi primer libro, un libro que se llamó Arte curativo con mandalas, que por ahí lo tengo por acá, y ese libro fue... La primera investigación fue como... y ahí ponía dibujos, o sea, lo concreto es que empecé a poner dibujos para colorear, y eso coincidió con una cierta expansión que se dio en ese momento de los diseños de mandalas para colorear, no como ahora que los saca Clarín en la... Claro, ahora están en cualquier parte. Ahora están en todos lados, en ese momento no era tan... Hay un prejuicio, pero al mismo tiempo todo el mundo los necesita, o los quiere, o quiere intentar pintar y acercarse a ellos, es como raro. Es que ese es el punto, yo creo que... pero el prejuicio en general viene más del mundo específicamente del arte. La persona común, la persona que no tiene una aspiración artística, que le gusta pintar, que le encantó de niño pintar y hacer arte, no tiene tanto prejuicio de decir, ¡ay, me gustó este diseño, y le quiero poner estos colores, y ahora me bajo de YouTube, de Google me bajo otro patrón, porque me encantó, y le voy a poner otros colores, y lo voy a colgar en mi casa, y se lo voy a regalar a mi cuñada, es el cumpleaños, y entonces hay un montón de estas situaciones, en las cuales los que tenemos más prejuicio somos los artistas, y me incluyo, cuando me ha tocado trabajar, yo trabajo mucho más cómoda, mucho mejor, con gente no entrenada en arte, que con gente entrenada, porque en realidad, el artista, a veces, por lo menos me ha pasado hace unos años, no sé ahora, ahora quizás no tanto, pero a veces, el artista que viene muy empapado de la academia, tiene mucho prejuicio, entonces es como que siempre trata, como si se justificara, bueno, esto sí, pero yo, entonces, qué sé yo, me manejo mucho mejor, con personas que necesitan un proceso, en donde quieren desplegar creatividad, al principio ayudadas, por herramientas mucho más concretas, mucho más sencillas, y bueno, y después, despliegan, se despliegan, digamos. Totalmente. Te quería hacer unas consultas, bueno, acá estamos viendo, ya esto sería arte fluido, que es una de las cosas que haces actualmente, tiene en el Instagram, todas esas imágenes de las obras, y después, como pasado recién, quería preguntarte la diferencia entre mandala y sendala, para quien no sabe, que está en tu página también. Bueno, un sendala básicamente es un mandala, es un mandala porque su distribución espacial, marca un centro, hay un centro tácito o explícito, ya sea dibujado o no, pero, y formas que se desarrollan armoniosamente o rítmicamente, para no poner la palabra armonioso, alrededor de ese centro. Ese mandala puede ser trabajado en colores, en colores, pintado, o con herramienta gráfica. La herramienta gráfica, ¿a qué le llamo herramienta gráfica? Todo lo que puedas tomar con la mano, como una birome, un estilógrafo, una lapicera, y se utiliza con una técnica que los profesores de arte la damos como contenido desde el inicio, que es la textura visual. O sea, con una, con lo que le llamamos ahora doodle o tangle, la palabra sendala es un híbrido, es un híbrido entre algo que se llama sentangle, que es una marca registrada, pero es un enriedo, es una forma de meditación zen por medio de grafismos, y la palabra sendala, entonces se quedó sentangle, un tangle, o sea, un enriedo de estos, un doodle, un garabato, hecho dentro de un mandala, se le llama sendala. Pero básicamente es lo mismo. Sí me han pasado, a nivel clínico, me ha pasado que genera diferentes cosas, por ejemplo, el sendala suele aquietar los pensamientos y la mente y calmar mucho más que el mandala en color. O sea, quizás nos remonta a algo que automáticamente nos calma, que es como si fuera la hamaca que se le hace a un bebé, un movimiento rítmico e impensado, en donde no tenés una preocupación porque las cosas salgan bien o no. De hecho, en el sendala es muy habitual trabajar directamente con tinta, o sea, no se trabaja con lápiz previo, porque, bueno, se trabaja con que el error no existe. Si hay algo que considerás un error, bueno, seguilo, fluí con ello. Y ahí es el puente también para lo fluido en arte. Es para alguien que no sabe qué materiales se usan, eso te quería preguntar. Eso que estás mostrando ahí es una tinta al alcohol. Todo lo que tenga una capacidad de fluir en un soporte, de generar goteo, de generar una mancha, de hacer un dripping, o sea, un goteo y que vaya corriéndose como cuando éramos chicos y hacíamos con tinta china sobre el papel y soplábamos, eso se le llama arte fluido. A mí me encantó y como que me enamoró trabajar con tintas. Las tintas al alcohol me parecen una herramienta hermosa porque te hacen como sumergir en los colores y suceden cosas cuando tirás las gotas de alcohol y se abre e interaccionan diferente entre ellas. Realmente es una maravilla, pero a veces sí, o sea, yo no puedo ser muy objetiva porque me encantan, me encantan y pero también trabajo con arte fluido con acrílico donde lo que haces es aumentar la cantidad de diluyente, agua, y empezás a jugar con eso. Cada material tiene sus cualidades, cada material sensiblemente cambia, un juego maravilloso. Cuando te piden, o sea, en los talleres quieren aprender todo, mandalas por igual, arte fluido, ¿quién es lo que más convoca? En líneas generales yo hace muchos años que trabajo con mandalas como estructura básica del trabajo, o sea, yo suelo decir que después hago el traje a medida, pero en líneas generales, ya sea por los libros, por los trabajos, me conocen más por mandalas, pero después, claro, cada persona tiene una determinada inclinación, o me ve a hacer algo, es muy habitual que yo trabaje junto con la persona que viene, con los integrantes, entonces, estoy atenta, pero me genera como una especie de atención más amplificada, y estoy atenta al proceso de cada uno, siempre trabajé con grupos muy muy pequeños, de no más de seis integrantes, entonces, de esa manera, las personas van como haciendo un recorrido creativo, y a veces me ven a hacer algo y me dicen, ay, yo quiero hacer eso, me encantaría, entonces ahí se va dando ese proceso, que para mí es una maravilla, como que me dicen, quiero cosciometrías complicadas, y me río porque digo, bueno, eso es un sesgo mío, porque yo soy bastante barroca para diseñar. Se ve incluso, bueno, en el Instagram y en YouTube, que el otro día veía una que era círculo, 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 no pensé que iba a ser así, después vos vas eligiendo como cuál querés resaltar, y vas llenándolo, a mí me encantó, y es bastante como magnético, te quedás mirando, querés ver cómo va a terminar, así que entretenido es muy de ya. Pero soy muy barroca, o sea, soy de complicarla, de hacerle una línea más, yo tengo vínculos hermosos con gente que ha estado bastante tiempo conmigo en los grupos, algunos ya no están más, otros siguen viniendo, y entonces me cargan todo el tiempo, me bromean todo el tiempo, tipo, ay sí, bueno, vos y tus complicaciones, ¿viste? ¿Qué más me vas a, qué línea más me vas a hacer poner? Cada clase se va complejizando, así sucede. Bromean todo el tiempo, tipo, ay sí, bueno, vos y tus complicaciones, ¿viste? ¿Qué más me vas a, qué línea más me vas a hacer poner? Cada clase se va complejizando, así sucede. En realidad el proceso es muy paulatino, el proceso es muy paulatino y bueno yo suelo decir que el que me da el permiso es el otro yo voy yo voy haciendo sugerencias y todo el tiempo voy midiendo cuál es la reacción y la respuesta de la persona bueno ahí está una de las complicaditas sí, esto es increíble el proceso, esta es una obra digital, ¿verdad? Sí, en realidad eso es básicamente son todas técnicas mixtas en el sentido de esto es un dibujo que fue digitalizado y que después fue trabajado sobre la transparencia digital yo soy autodidacta en todo esto entonces hay épocas cuando aprendí a hacer un recurso en Photoshop, ah bueno durante no sé cuánto tiempo está el mismo recurso usado y pero está bien porque vas profundizando imagino cada vez más y bueno y después ahora por ejemplo estoy desde ya el año pasado estoy muy metida con todo lo que tiene que ver con las tintas entonces entonces prácticamente no digitalizo nada tengo una amiga fotógrafa que es una fotógrafa de lujo Florencia Prisiones que me hace las fotos de la obra entonces bueno a veces le llevo una montaña así de obras y le digo Flor encárgate porque entiendo cuáles son también mis limitaciones con respecto a lo tecnológico pero bueno a lo que me refería antes con respecto a las complejidades es que la persona que ingresa o que empieza la verdad es que va empezando muy paulatino muy 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 paulatino y de hecho me ha pasado para mí todo este nuevo tiempo fue una un desafío porque empecé a dar clases vía Zoom a eso te quería preguntar o las personas que empiezan en tus talleres y tienen que tener experiencias y abercas diferentes niveles bueno la persona yo digo que es un es un proceso individual con modalidad grupal porque de las seis personas que están en un grupo coexisten gente que quizás viene hace mucho tiempo o gente que recién comienza entonces cada uno tiene su ritmo y su trabajo y va siguiendo su propio proceso pero enriquece la interacción con el proceso de todos entonces no la verdad que no es necesario y el gran desafío cuando bueno cuando nos nos mandaron adentro de casa con la pandemia lo primero que pasó fue bueno instrumentar que podamos seguir con los grupos vía online y en principio no se sumaba nadie fue como estar como viendo qué pasaba con la tormenta ¿no? y después de a poco se empezó a sumar gente a sumar algunas personas que dijeron ay bueno sí porque no sé hasta cuándo va a durar esto empiezo y veo cómo me siento y era empezar de cero literalmente porque una cosa es empezar con alguien con el cual ya tuviste un contacto un vínculo durante un tiempo y seguir dándole las indicaciones no acá era empezar de cero mucha felicidad y satisfacción descubrí que se puede y esto a mí también me abrió a otro campo de acción yo creo que que la modalidad online se va a sostener quizás se sostenga de una manera mixta quizás después de un tiempo cuando ya podamos ir a las casas de todos quizás sigamos o sea yo a mí me encanta lo presencial me fascina estar con el ahí con el proceso generar esa esa química que se da con la persona pero probablemente tengamos todo un tiempo de tránsito en el cual tengamos que usar la herramienta digital y y que esto permita como me ha pasado o sea yo no lo hice antes pero en una época hace varios varios años no tantos pero varios años tenía personas que venían ya sea del interior del país de Argentina como del exterior y venían a tomar clases que eran clases de todo un día o medio día eran toda una mañana que por ahí venían a Argentina no es que venían al país para la clase pero aprovechaban y después de muchos lugares del interior del país y bueno y ahora la modalidad está porque desde el living de tu casa o desde un lugar donde estés tranquilo podés hacer y podés acceder y bueno eso creo que es una de las cosas buenas que trae la pandemia Sí me parece que sí en este contexto creo que es algo positivo o sea el arte es como que viene a no sé si decir salvar porque va a sonar medio raro pero para mí sí por lo menos para la gente que le gusta el arte y el que lo quiere empezar a usar como bueno refugio momento de pensar en otra cosa de concentrarse de hallar un poco de calma dentro del caos creo que es súper positivo Suelo hablar del arte como una herramienta para sostener la salud emocional para mí es básico eso obviamente si te gusta jugar al volei no te van a sentar dos horas no te vas a sentar un domingo a la tarde a pintar o probablemente sí pero pero vas a estar inquieto y vas a estar si realmente tenés una modalidad en la que te gusta algo de lo creativo y yo lo he visto en este tiempo sobre todo lo vengo viendo desde hace años pero en este tiempo en estos tres meses sobre todo es increíble lo que modifica a la persona tener proyectos creativos todos los días o sea desvincularse un poco del bombardeo de información desvincularse un poquito de de esta cosa catastrófica o incómoda o de la tristeza de no ver a las personas que aman de ponerte en contacto con una soledad que no estabas buscando realmente por eso fue que empecé a hacer el video diario o sea un videíto por día durante toda la pandemia eso me lo trajo la pandemia porque te propusiste cuando empezó ¿no? empecé claro empecé ahí salimos todos en situación de emergencia realmente yo tenía a las personas que estaban en mis grupos y algunos estaban muy muy angustiados amigos que estaban así como angustiados con una situación que todavía no es no era ni cercana a lo que pasa ahora digo con el número de casos ni mucho menos y bueno y ahí nada primó la conciencia de 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 ayudar de apoyar y de y de sostener a quien pudiera con la herramienta artística básicamente ¿de esta obra nos podés contar como el proceso hay mucha gente como muy intrigada de cómo se empieza cuánto tiempo lleva también te quería consultar bueno después por la paleta de colores si eso es algo arbitrario si vos eso lo proyectas antes de empezar no lo proyecto antes de empezar el diseño sin dudas utilizo todas las herramientas posibles con regla compás transportador goma lápiz o sea el equipo básico es ese en este caso esta era una obra de poquito más de un metro por uno más o menos hecha sobre sobre una madera sobre madera imprimada y esta está trabajada con óleo es una obra súper vieja mía digo vieja debe tener más de 10 años pero fácil así que los colores no es algo que al principio estás pensando en eso primero lo dibujás después primero dibujo de hecho tengo muchos diseños que no tienen color o sea voy siguiendo y esto también lo sugiero y se lo sugiero a la gente con la que trabajo que que bueno que vayan siguiendo lo que lo que marca el deseo o sea hay momentos hay épocas en que necesito dibujar en general está vinculado el dibujo la geometría te organiza mucho te ordena necesariamente tenés que ser ordenado necesariamente tenés que concentrarte y eso es como un ejercicio que se va como haciendo haciendo carne digamos entonces hay veces que uno está muy desordenado por ahí pasan no sé situaciones previas a una mudanza momentos en que claro momentos en que por ahí estás pasando por una ruptura y necesitas geometría bueno si necesitas dibujar dibujá 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 llenate de papeles dibujados ya vendrá el momento si es necesario de poner color y después hay momentos en que ya está decís ay no cuando cuando empezás a pensar uy no y este dibujo hasta cuándo voy a estar con este dibujo ya está empezá a dedicarte al color y empezás a salirte paradójicamente estos estos trabajos parecen o sea parecen no se ven claramente como de un grado de obsesividad espantosa y lo concreto es que vos tenés que poder hacer el ejercicio todo el tiempo de entrar y salir de eso o sea esto te ordena y después agarrás unas unas tintas y chorreás y jugás y recortás papeles y y jugás con la tinta por encima del papel o sea la idea justamente es que el arte te sirva a vos no que realmente pueda ser un puente de disfrute y de expresión entonces y en cuanto a los colores lo que yo sugiero y lo que uso para en general siempre reduzco las paletas o sea soy de las que usan seis colores pero pero aviso que es aviso que es un número arbitrario que se me ocurrió a mí porque lo que le pasa a la persona que recién inicia es que se compra una caja de colores divina de 48 tonos y en una obra quiere usarlos todos entonces lo primero que le digo es no bueno ahora elegí entre cinco y seis y me miran con una cara de odio de decir no me podés decir eso sí sí entre cinco y seis y yo hago lo mismo yo no trabajo con mucha o sea trato de sacar lo máximo de espacio si puedo trabajar con paletas más reducidas aún más eso va a influir también después en el efecto ¿no? al lugar de la cantidad de colores sí no la cantidad de colores sino el ritmo que le des a los colores o sea en esta obra que estás viendo hay un ritmo determinado por ejemplo en en los pétalos ocres que están atrás de esa primera cúpula que se ve como entonces hay un ritmo yo usé seis creo que son seis sí seis matices o sea seis valores y y va uno dos tres cuatro cinco seis y vuelvo al uno y así sucesivamente en realidad todo lo rítmico genera una un estado parecido con fisiología parecida a la meditación por eso es que los sonidos de percusión rítmico se utilizan tanto en rituales por eso es que se utiliza el ritual de la repetición ya sea de una oración o de un mantra porque todo lo que sea rítmico y repetitivo va a bajar va a bajar la acción del hemisferio cerebral izquierdo o sea del que nos hace hablar del que nos hace pensar en el tiempo lineal el hemisferio izquierdo se aburre soberanamente se aburre de la repetición entonces se desconecta cuando se desconecta se desconecta también del esquema de pensamientos no es que te transformás en un ente que no piensas sino que dejas de maquinarte dejas de seguir obsesivamente una línea de pensamiento entonces eso hace que automáticamente se genera una cascada química o sea yo entre otras cosas también investigué bastante con respecto a los efectos que genera el arte y nada y empezás a calmarte y no te das cuenta qué pasó y de repente pasaron dos horas y vos estás no te diste cuenta no te diste cuenta ni siquiera si tenías hambre o si tenías ganas de ir al baño entonces realmente hay cosas que se que funcionan con lo rítmico y por eso no tanto el color en sí sino el ritmo y el manejo y el uso que hagas de los colores es sumamente importante si querés contar algo que yo no haya preguntado hasta ahora mira una anécdota que me acordaba cuando te estaba hablando de lo de India de cuando viajé a India es que yo viajé habiendo dejado de pintar yo tenía la primera vez que viajé tenía 28 29 años y me había agarrado una crisis existencial y decía que el mundo estaba lleno de objetos mi hilo de pensamiento era ese que ahora lo miro a la distancia y me río de mí misma pero bueno el mundo está lleno de objetos y los artistas no hacemos otra cosa que generar nuevos objetos entonces yo había dejado de pintar hacia varios meses creo que un año antes y me había dedicado a escribir porque bueno por algún lado me tenía que salir la parte de expresión claro cuando me di yo el corolario de ese pensamiento era hay que encontrar un puente entre la espiritualidad y el arte lo digo ahora y me río porque el arte es espiritualidad o sea no hay otra manera de verlo salvo que no sé ni siquiera quien se dedique solamente al mercadeo o sea pensar en el arte como como un objeto de un valor determinado hay espiritualidad no lo podemos cercenar y en el medio de esto bueno cuando aparecieron los vandalas volví volví al color y volví al arte y y ahora también digo bueno sí estamos llenos de objetos bueno sí es una realidad pero bueno me alegro que hayas vuelto en ese sentido me acordaba de eso digo sí pensar que yo empecé con los mandalas porque había dejado de pintar igual ya conociéndome me iba a durar no sé a lo sumo un par de meses más porque no puedo no puedo estar mucho tiempo sin manifestarme de alguna manera sí es cierto es cierto eso es cierto bueno me encanta te agradezco por estar te quiero hacer una última pregunta y aviso que pueden buscar mucha más información en el Instagram y también en su página web tanto también como las obras que están ahí que hay muchas yo acá mostré algunas preguntar por las mujeres en el arte si ves algún cambio porque ya sabemos que hubo un momento de la historia que hemos estado un poco como limitadas para adentrarnos en lo que es no solo la academia digo el mundo del arte en general y que a los hombres se les daba un poco más de espacio preguntarte vos si eso lo lo sentiste en algún momento en la academia no afortunadamente yo ya entré en otro momento en otro momento de la historia de todos modos yo siento que la mujer en sí es creativa por naturaleza y creo que por eso fue acallada mucho tiempo durante durante cientos y cientos de años yo parto de la premisa que somos todos creadores pero para el que ve muy de afuera un acto tan potente de creación como puede ser digo dar a luz como puede ser desde la creación de un hijo hasta la creación porque simbólicamente es lo mismo de una obra de arte creo que eso da mucho temor da mucho miedo y yo creo que las mujeres no deberíamos olvidarnos de eso porque a veces con esto de reivindicar nuestra voz terminamos usando herramientas herramientas que son herramientas como casi de la vereda de enfrente yo creo fundamentalmente en lo femenino en el poder de lo femenino profundo y creo que en el arte pasa lo mismo la mujer es sumamente creativa porque sabe por dónde ir para crear porque sabe sabe qué fibras internas tiene que seguir para hacer la creación y bueno y después nos han dado como mujeres en mi época y esto sí lo pasé nos han dado las los sectores más decorativos del arte de hecho en una época estaba como de moda todo lo que tenía que ver con arte decorativo y eran fundamentalmente mujeres no había hombres pintando el girasol para para colgar los repasadores de la cocina y quedaba como descalificado y yo me siento muy identificada porque los mandalas también se utilizaban para poner en la cajita de los saquitos de té y creo que de esa manera el sistema más patriarcal quedaba contento porque decía bueno pero las mujeres se expresan bellamente y y estoy feliz porque ahora ahora no sé desde hace un par de décadas para acá la energía del mundo cambió entonces ya no importa ya no importa el género el otro día escuchaba que ahora por ejemplo los premios los premios que se dan tipo premio Gardel o lo que sea ya no hay género pero porque no existe no porque no importa o sea no es que pero en el medio de esto la cualidad de ser de tener esta empatía estas cosas que están más vinculadas con lo femenino ya las tiene cualquiera o sea no importa naciste naciste con con una identidad determinada con un género determinado después elegiste otro género somos todos iguales y en el arte en el arte tenemos todos las mismas inquietudes tampoco discrimina género el arte nunca lo que puede haber es bueno quizás algún movimiento alguna forma de plantarse ante el mercado más asertiva o menos asertiva algunos patrones de de lograr el sustento diferentes entre hombres y mujeres pero pero bueno pero estamos en una época privilegiada y todas las generaciones más más jóvenes tienen ese esa bendición y esa responsabilidad ahora somos todos iguales me encanta vamos a cerrar con eso gracias por por sumarte a este ciclo de entrevistas muchas gracias a vos muchas gracias porque vos estás dando espacios estas ventanitas que se abren estos espacios que vos te tomás tratando de ver cuál era el recorrido de mi obra eso habla de tu profesionalidad y de que debes tener mucho amor por lo que haces también me gusta mucho y también como curadora totalmente aplico la curaduría para la selección de obras y vos tenés una cantidad grande de obras así que estuvo buenísimo me encantó me encantó hacerlo así que bueno nos seguimos estando en contacto nos seguimos viendo aunque sea de manera virtual así que bueno te agradezco un montón y te agradezco un montón tanto el espacio como la valoración me sentí muy cuidada en todo el proceso muy cuidada y muy valorada así que eso te lo tengo que agradecer por favor bueno te mando un besito mandamos un beso a todos a todes y nos vemos en la próxima entre y gracias